¡Suscríbete al canal! Se me apeteció jugar un juego de terror que ya... Ya... A ver, ¿cómo decirlo? No da tanto miedo, pero sí te da esa adrenalina de querer sobrevivir, o sea... Es como si tú... Es como si... Te voy a dar con la chancla, vente para acá ya. Ven. Es como tenerle miedo a tu madre. Y estamos aquí con The Joy of Creation Reboot. Así es, este juego que es para mí, y tal vez para muchos también, el mejor fangame de FNAF de todo lo que he visto. O sea, claro que también hay muchos más fangames increíbles, pero sin duda este es uno de mis favoritos. Se podría decir que es incluso mejor que el original. Oye, tranquilo, no te pases. Mejor que el fangame se fue original, pero... Bueno, también hay que admitir que la inspiración fue... Fue gracias a Scott Couton, ¿no? Increíble, señor. Y pues bueno, pues estamos aquí. Creado por Nick, alias... Nickson. Nickson que... Bueno, se diría que este es el juego más... Genial que ha creado. Aparte de... ¿Cómo se llama? Toast Nights... Toast Nights... Al Ratchet, algo así, era otro juego que también está increíble. Mucho power. Está mal. ¡Aaah! Ya, dejaré de hablar y pues bueno, empezaré a jugar porque esto me trae recuerdos. Me trae recuerdos de cuando tenía mi primera computadora. Y bueno, las primeras veces que no tenía un Wi-Fi, pero aún así descargué este juego y me encantó. Así que bueno, vamos primero con este maldito hijo de su madre, que es Freddy. Así que, let's go. Vale. Vale, mira. Tenemos 50 segundos para encontrar... Ahí está Freddy. Obviamente este es como un Slenderman, pero de Finesat Freddy. Y el objetivo es recolectar 5 objetos en menos, antes de que se acabe el tiempo. Si se acaba el tiempo, ya lo perdimos y si nos atrapa. No, hijo de tu madre. No, no, no veo mucho, pero ahí está. Para el volumen. No sé, no sé cómo me escapé, pero lo hice bien, lo hice bien. Oh my God. Ok, solo falta uno. Solo falta uno. ¿Cómo está? ¿Cómo está el último? ¿Se imaginan este tremendo spin run que hago? Mira, si yo lo termino a la primera, lo subo así tal como lo están viendo, eh. Si lo gano a la primera sería increíble, pero no. No, no debiste captar victoria, Rodri. No, falta uno. Ahí está, ahí está. Ah, que increíble soy, viejo, la verdad. No, no, no es necesario los halagos, ¿qué les puedo decir? Es que soy un capo, la verdad. Pero ese soy el más capo. El más caporón. Ahora, ¿qué? Pues nada, supuestamente aquí ya ganaste. No te felicitan, porque, no sé, no te felicitan, pero podemos estar explorando, eh. Mira una silla, ahí hay unas fotos de una autopista, un calendario. Está lloviendo. Aún recuerdo este juego con cariño cuando lo jugaba Fernanfloo. Puto Freddy, quiero tomar una foto más de cerca. ¿Qué? Es que, vaya, viejo. Unos recuerdos que traen, Dios. Es hermoso. ¿Eso es qué es? A ver, ahí, bueno, no sube mucho. Pero aún así. Ok, eso es... ¡Oh, Freddy! Ok, sigamos explorando, la verdad. O sea, ya gané. La verdad, yo ya acabaría aquí el video. Pero mira, va a acabar el video si es que Freddy me atrapa, eh. Bueno, seamos justos, eh. Porque aquí el objetivo, tú entraste a este video para verme asustar. Pero, te voy a ser sincero, a mí ya no me da miedo esta escuela. No, 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 no. No, Freddy, era broma. Te prometo que vas a hacer la tarea. Ah, mire. Se imaginan, había estado grabando. ¿Viste, viste, viste cómo me lo hago? Mira, ahí está el bosque. Por allá debe estar chica. Ups. Bueno, también hay que admitir... Con esos pectorales gordiflacos. Ahí viene un tonto corriendo. Ahí está. Logro escapar. ¿Viste, viste? Es que tanta experiencia que obtuve en Dead by Daylight que ya hasta me lo hago el mismísimo animatrónico. Mira, mira, un doctorado o un certificado o, bueno, ¿qué será? A ver. Ah, creo que es de la... Creo que es su carta militar. Bueno, su libreta militar, algo así. No se decía Army. Y Army es militolo, módulo. Podemos estar aquí toda la noche, Freddy. Soy tan capo, viejo. El más capo. El más caperón. A ver, aquí no vimos mucho. El sofá. El este. La verdad ya ni me acuerdo qué hemos agarrado. Agarramos, no sé. Saben, también se me apetece acuar algunos juegos de Slenderman y ganar dos. Pero bueno. Hay un juego que me ha traumado, la verdad. Sácame de aquí, ¿dónde está la salida? Este juego debería al menos felicitarte por haber conseguido todo, pero no. ¿Viste? ¿Viste cómo me lo hago? ¿Viste? Soy un experto. Con un bechero viejo. Faltaría que se buguee y yo como Fernanfloo caiga ahí. Bueno. Hay que admitir que qué youtuber no ha jugado este juego. Al menos su versión beta lo han jugado. Y pues, increíble. Pero más me hubiera encantado que también hubieran jugado el modo historia. Porque está... ¡No! ¡Hostia! ¡Freddy! ¿Cómo está? ¿Qué puto miedo da? Mira, 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 mira como te hago flashlight, mira como te burlo. Mira. ¿Qué pasó, Freddy? ¿Qué pasa, Freddy? Yo no estoy recordando. ¿Por qué no? ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaa! 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 ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaa! No mames, me hace chocar el micrófono, pinche Freddy No mames, me hace chocar el micrófono